¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te la de cerveza! ¡Ahhh! ¡No te la de cerveza! ¡Ahhh! ¡No te la de cerveza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Ves estarías con tu tío Rafa? ¡No, no! ¡Áñalo! ¡Ahí vas a estarías con tu tío! ¡Estado! ¡¿Dije qué?! ¿Dónde estabas? ¡Llárvico qué?! ¡Están entrando! ¡Andando cambiando el güey!